Es posible pensar la realidad de una manera un poco distinta a lo que tradicionalmente se piensa, lo que llamamos sentido común. Entonces, es posible también, es lógico, y no hay ningún conocimiento científico que diga, no, eso no es así, es lógico pensar que nosotros realizamos una interacción con el medio, con el tipo de aire que tenemos acá, con la temperatura habitual, con la humedad, con la gente, con los olores, en fin, tenemos una interacción con nuestro hábitat, con el ecosistema que habitualmente utilizamos para vivir, hay una interacción. Entonces, es posible en esta premisa decir, bueno, sí, nosotros, por ejemplo, necesitamos una cierta casa, con una cierta ventilación, luminosidad, orden, y eso forma parte de nuestro metabolismo. Todo lo que nosotros hacemos, el organismo hace automáticamente, porque es una máquina que trabaja sola, lo hace automáticamente interactuando con ese medio. Por lo tanto, cuando nosotros decimos que no podemos prescindir de determinadas cosas, podemos decir, somos adictos a esa cosa. No sé, no sé, a un determinado tipo de cama, tipo de almohada, por ejemplo, o determinado tipo de, no sé, de infusión aromática, café, té, mate. Entonces, esas cosas que nosotros llamamos adictas, no son adicciones caprichosas que uno dice, ah, sí, lo que pasa es que vos sos demasiado rígido y no podés vivir sin ciertas cosas. Entonces, mi metabolismo es rígido, mi metabolismo funciona de una determinada manera. Si yo me voy a otro país, como esos viajeros, ¿verdad?, que recorren tanto la edad, estar en Nueva York como Nueva Delhi, ya que es nueva también, no, eso no lo puede hacer cualquiera. Lo pueden hacer algunos, nada más, porque otros no podemos, porque tenemos todo el cuerpo organizado en función de cierto ecosistema. Si nosotros nos vamos, no es que extrañemos porque hay que mimosos que sos, no, el cuerpo entra a funcionar mal en otro clima, otra humedad, otra composición del ecosistema, del lugar donde vamos a vivir. Es de adentro la cosa, no es que nosotros seamos caprichosos y empecinados, yo quiero vivir acá, no, es el organismo que vive, que funciona bien en cierto lugar y mal en otros.